Angie les estoy súper contenta porque hoy tengo estos bebés aquí en nuestro hogar cuento esto es gracias a ustedes a todo este apoyo que hemos recibido porque digo hemos recibido por el team Angie es una nota todo esto es un equipo maravilloso que está detrás de cámaras haciendo posible cada uno de los productos que sacamos en Angie es una nota día tras día y además hoy quiero agradecer a zona virtual que nos han dado toda la asesoría y en donde además adquirimos como les dije estos bebés pero lo más importante de todo es que quiero que ustedes sean parte de todo lo que tiene que ver con armar esta nueva adquisición del team Angie es una nota así que vamos a hacer un pequeño unboxing para todos ustedes para que conozcan este nuevo integrante del team Angie es una nota hará así que vean esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Here we go! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!